Bueno, aquí estamos con el candidato. ¿Nos dice con quién viene acompañado esta mañana? Buenas tardes, vengo acompañado con mi familia, sí, mi hijo Raúl, mi hija Sofía, mi hija Lesslie, que anda por allá atrás, mi papá, mi mamá, mi hermano Miguel y mi esposa. ¿Y ya votaron todos? Sí, ya votamos todos.